Hola que tal a todos, acá Martín de Morat y los quiero invitar a que no se pierdan este 30 de mayo a las 7 de la noche la transmisión de Se Agradece lo pueden ver por lasestrellas.tv, por telehit, por el facebook y por el youtube de las estrellas y por trebel vamos a estar ahí con Morat tocando para ustedes así que no se lo pierdan y nos vemos por allá, que estén bien ¡Gracias!